Este es el nuevo Huawei Pura 70, uno de los más recientes lanzamientos por parte de Huawei. Perteneciente a su línea estrella P70 y realmente es un dispositivo que vas a querer tener. Pantalla LTP OLED de 6.6 pulgadas con frecuencia de 120 Hz y atenuación PWM de 1440 Hz con protección con lunglass. Llegando con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, con el nuevo procesador Kirin 9010, una batería de 4900 mAh y carga rápida de 66W, además de que tiene carga inalámbrica de 50W, siendo lo más sobresaliente su nuevo módulo de cámaras que integra una cámara principal de ultra iluminación de 50 megapíxeles, cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y cámara telephoto de 12 megapíxeles con una cámara frontal de 13 megapíxeles, pero en otro video te estaré mostrando la calidad que puedes conseguir con este dispositivo, integrando una funda de cristal para aumentar su protección con un nuevo diseño que a mí en lo personal me fascina bastante pero eso no es lo mejor ya que en la página de Huawei lo encuentras por un precio de $19,999 pesos mexicanos pero le puedes aplicar un cupón del 30% de descuento, además te regalan un paquete sorpresa y los nuevos Huawei FreeBuds Pro 3, por lo que si te ha gustado tanto como a mí el link te lo estaré dejando directamente en mi perfil.